Música Michoacán es un estado con vocación turística y seguro para el paseante, evaluó el secretario de Seguridad Pública Alberto Reyes Baca, al participar en la instalación de la Agenda Conjunta por el Turismo, en la que representantes de diversos sectores expusieron sus principales demandas. Hoy Michoacán puede decir que es un destino turístico seguro y que ningún hecho aislado puede revertir la fuerza de existantes, porque instituciones y ciudadanía estamos unidos con un mismo fin. Reyes Baca resaltó que se realizan acciones sistemáticas para revertir la mala imagen del Estado a consecuencia de la violencia que impera en algunas zonas. Si bien es cierto que los niveles de violencia incrementaron los niveles de percepción de inseguridad también, hoy podemos garantizar que la Secretaría de Seguridad Pública ha logrado esfuerzos. Aseguró que las medidas de seguridad que se realizan en el Estado son para beneficio de los habitantes y del turismo. Para que disfrute con tranquilidad este inigualable museo histórico, gastronómico, cultural, artístico y ecológico. Para disminuir los índices delictivos en el Estado, Reyes Baca resaltó que la Secretaría de Seguridad Pública mantiene una estrecha coordinación con las coordinaciones policiales de otros niveles de gobierno. Para Cuasar TV, Miguel Ángel Sánchez.